Al contrario de lo que se cree popularmente, no todos los armadillos pueden encerrarse en sus armazones convirtiéndose en una sólida bola como este amiguito que estás viendo. De hecho, tan solo el armadillo de tres bandas es el único de su especie que puede curvar su cabeza y sus patas traseras y contornear su caparazón para convertirse en una especie de voladura, la cual llega a confundir de forma eficaz a sus depredadores. Una especie de armadillo que vive principalmente en el noroeste y centro de Brasil.